...el hombre sin cambiar de posición. Le agradezco mucho que quiera llevarme hasta el fin, pero de aquí para adelante puedo irme caminando al píripe, como dicen los llaneros cuando vas de pie. No estoy muy ligote de casa, y no le pregunto cuánto le debo por haberme traído hasta aquí, porque sé que las personas de su categoría no acostumbran cobrarle al paten en el suelo los sabores que le hacen. Pero sí me le pongo a la orden, ¿sabes? Mi apelativo es un mesías en la barra para servirle, y le deseo buen viaje de aquí para adelante, sí señor. Ya tanto se dirigía al bombo cuando el patrón, después de haber cruzado en unas palabras en voz baja con los palanqueros, lo detuvo resuelto a afrontar las emergencias. Aguárdese, yo no dejo a ese hombre por detrás de nosotros dentro de este monte. O él se va primero, o nos lo llevamos en el bombo. Dotado de un oído sutidísimo, el brujador se enteró. No tenga miedo, patrón. Yo me voy primero con ustedes, y le agradezco las buenas recomendaciones que ha dado de mí, porque las he escuchado todas, ¿sabes? Y diciendo aquí, se incorporó, recogió su cobija, se echó al hombro en por si acaso, todo con una calma absoluta, y se puso en marcha por la sabana abierta que se extendía más allá del bosque riverente. Embarcaron. Los palanqueros desmarraron el bombo, y después de empujarlo al agua honda, saltaron a bordo y retirieron sus palancas, a tiempo que el patrón, ya enseñada a la espadilla, hizo al usarlo esa pregunta intempestivamente. ¿Es usted buen tirador? Y perdóneme la curiosidad, por la muestra muy malo, patrón, tanto que no quiso usted dejarme repetir la experiencia. Sin embargo, otras veces he sido más afortunado. ¿Ya le exprimió el bombeo? Usted no es mal tirador, yo lo sabía. En la manera de echarse rifle a la cara se lo descubrí, y a pesar de eso la bala fue a dar como a tres brazas del rollo de caimán. Al mejor calcador se le va la niebla, patrón. Sí, pero en el caso suyo hubo otra cosa. Usted no vio en el blanco, con todo y ser muy buen tirador, porque junto suyo había alguien que no quiso que le pegara, que no le pegara a los caimanes. Y si yo le hubiera dejado hacer el otro tiro, lo pela también. El grubiador no es eso. ¿Cree usted, patrón, que ese hombre o sea poderes extraordinarios? Usted es sabroso y todavía no ha visto nada. La brujería existe. Si yo le contara un pasaje que me han referido de ese hombre, te lo voy a echar, porque es bueno que sepa a qué atenerse. Escupió la mascada de tabaco y ya iba a comenzar su relato cuando uno de los palanqueros lo interrumpió, advirtiéndole. Vamos solos, patrón. Es verdad, muchachos. Hasta eso es obra del condenado grubiador. Volven para tierra otra vuelta. ¿Qué pasa? Ingirió Luzardo. Que se nos ha quedado alguienito en tierra. Regresó al domo al punto de partida. Puso de nuevo al patrón rumbo afuera, a tiempo que preguntaba, alzando la voz. ¿Con quién vamos? Con Dios, respondieron los palanqueros. Y con la virgen, agregó él. Y luego Luzardo. Ese era el viejito que se nos había quedado en tierra. Por estos ríos llaneros, cuando se abandona la orilla, hay que salir siempre con Dios. Son muchos los peligros de transbocarse. Y si el viejito no va en el bongo, el bonguero no va tranquilo. Porque el salmán aspecha sin que se le vea ni el aguaje. Y el temblador y la raya están siempre a la parada. Y el cardumen en los sapuritos y de los caribes, que dejan a un cristiano en los oscuros huesos, antes de que puedan nombrar las tres y minas personas. Ancho, llano, inmensidad y maravilla. De ciertas praderas sin límite. Hondos, mudos y solitarios ríos. ¿Cuán inútil resonaría la demanda de auxilio? El vuelco del poledazo del Caimán en la soledad de aquellos parados. Solo la fe sencilla de los bongueros podía ser esperanza de ayuda, aunque fuese la misma ruda fe que los hacían atribuirle poderes sobrenaturales al siniestro plurreador. Ya Santos Luzardo conocía la pregunta sacramental de los donueros de la plure. Pero ahora también podía aplicársela a sí mismo, pues había emprendido aquel viaje con un propósito y ya estaba abrazándose a otro, completamente opuesto.